Te esperé Pero siempre, casi siempre tardabas Eran largas las noches heladas Y aún así siempre creí que eras fiel Nunca dudé Tus excusas como tonta las tragaba Contigo yo me sentía amada Pero equivocada me encontré ¿Cómo le hago para olvidarte? Si te llevaste todo a tu alcance Me dejaste vacía por dentro Tu juramento de amor Olvidaste ¿Cómo le hago para superarte? Si me traumaste diciendo que soy nada Me dejaste rota con tristeza Con tu promesa que yo veneraba Te extraño Pero de amor yo no me muero ¿Cómo le hago para olvidarte? Si te llevaste todo a tu alcance Me dejaste vacía por dentro Tu juramento de amor Olvidaste 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 como le hago para superarte Si me traumaste diciendo que soy nada Me dejaste rota con tristeza Con tu promesa que yo veneraba Te extraño Te extraño Pero de amor yo no me muero Te extraño No me muero Te extraño Gracias.